¿Qué significa reggae? Bueno, hay tres teorías de lo que significa la palabra reggae. La más popular y la más común es, por ejemplo, en la canción Do the Reggae de Toots and the Mitals, donde se hace referencia a la palabra rag, de la ropa rota, ¿verdad? También se dice que reggae viene del latín reggae, que significa para el rey. O sea, esta es la música para el rey, y el rey siendo ya, Jehová. Y una tercera explicación que han dado productores y artistas, músicos, es que reggae es el sonido que hace la guitarra. Reggae, reggae. Muchas veces se utiliza el término reggae para hacer referencia o hablar de la música jamaiquina popular en general, desde el ska hasta el dansal, pero adecuadamente, apropiadamente, el reggae es uno de tantos géneros que nos ha dado la isla. Es el que nace en 1969 y pierde su popularidad en Jamaica alrededor de los 80's cuando viene el dansal. Hay varios subgéneros de reggae como el early reggae, el roots reggae, rockers, lovers rock o el dop, pero también nos ha dado el nacimiento de otros géneros que no se deben confundir con reggae, como el dansal, el reggaeton o el hip hop. ¡Gracias!